del día 3 de mayo del 2018, damos inicio a nuestra sesión ordinaria programada para el día de hoy con las buenas tardes, honorables concejales, el doctor José Antonio Parrao, nuestro asesor jurídico, la señora secretaria, don Luis Eduardo y la señora Margarita. Damos inicio a nuestra sesión con el llamado a lista y verificación del quórum, señora secretaria. Acero Espinoza, Pedro, Pablo. Presente. Andenov, Veloza, Susana. Beltrán, Hernández, Luis Francisco. No. Presente. Borrego, Alarcon, Jairo. Presente. Castañeda, Baracaldo, Juan Carlos. Presente. Chisco, Rodríguez, Javier Ricardo. Presente. Díaz, Caballero, Javier Enrique. Presente. Durán, Rubio, Jané. Presente. García, Correa, Henry. Moscoso, Gordillo, Álvaro Andrés. Presente. Rincón, Castañeda, Jenny, Marcela. Presente. Rodríguez, Díaz, Francisco. Sánchez, Vázquez, Juan Manuel. Andonov, Veloza, Susano. Presente. Tenemos quórum de liberatorio decisorio con 11 concejales presentes. Muy bien, señora secretaria. Entonces le damos lectura al orden del día. Orden del día. Sesión ordinaria. Mayo 3 de 2018. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, himno del municipio de Tabio. Cuarto, lectura de comunicaciones. Quinto, intervención doctor José Antonio Parrado, asesor jurídico de la corporación. Sexto, intervención ingeniero David Leonardo Garzón Yazo, secretario de Planeación. Séptimo, consideración y aprobación del acta número 024 de mayo 2 de 2018. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Se somete a consideración el orden del día propuesto, honorables concejales. Sigue en consideración el orden del día. ¿Aprueban el orden del día? Se aprueba con 10 votos de los 10 concejales presentes. Continuamos con el orden del día. Himno del municipio de Tabio. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valla pasible, remando de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Haciendas petustas adornan su huerto, casitas de agua y rusales de flor. Caminos y trochas que hermanan veredas y trapias pesadas con mucho primor. Rodeado por montes y el pico de Huayca, en valla pasible, remando de paz. El pueblo de Tabio es fiel a su historia, que sabe a terruño y a vida de hogar. Que sabe a terruño y a vida de hogar. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Lectura de comunicaciones. Se tiene una comunicación recibida el día de hoy por parte de Caterine Garnica Angulo, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. Dice señor Luis Francisco Beltrán Hernández, presidente, honorable Consejo Municipal, Tabio, Cundinamarca. Asunto, solicitud de reagendamiento de sesión ordinaria para la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Respetado señor presidente, un cordial saludo. Por medio de la presente me permito solicitar el reagendamiento de la sesión ordinaria a la cual estoy citada. Debido a la entrega del proyecto del desarrollo ecoturístico de la Peña de Huayca, reunión programada con antelación para la misma fecha y en horas de la tarde. Con los alcaldes de los municipios de Tabio y Tenjo, donde la Secretaría de Desarrollo de Tenjo y yo somos los responsables del proyecto. Agradeciendo la atención prestada. No hay más comunicaciones. Continuamos con el orden del día. Intervención doctor José Antonio Parrado, asesor jurídico de la corporación. Yo franciscito. Venga doctor Parrado, aquí en la parte de adelante. Un saludo al ingeniero David Leonardo Garzón, por su cumplimiento. Y al doctor Mauricio, entonces, y a don Pompilio, muy buenas tardes. Entonces doctor Parrado, bienvenido aquí a la corporación. Y pues, como es bien sabido por usted, se le solicitó un concepto jurídico sobre, digamos, algunas dudas sobre la sesión extraordinaria que se realizó en el mes de abril, la última sesión extraordinaria. La penúltima, perdón. Entonces, es pues para tener claridad en la parte jurídica del proceso que debemos adelantar para, pues digamos, que no haya problemas ni para la administración ni para la corporación. Entonces, ah bueno, usted le adjuntamos el concepto que nos dio CUNCEJAP. Entonces, bienvenido doctor, y tiene el uso de la palabra. Sonido. Buenas tardes a todos los honorables concejales. Un placer saludarlos a todos. Básicamente, como ya lo ha comentado el señor presidente, pues se me solicitó que presentara un concepto jurídico sobre la situación que se presentó relacionada con la votación del empréstito de endeudamiento del municipio de Tavio. Ese concepto, no sé si tengan todos ustedes conocimiento de él, yo lo envié hace unos dos días, no recuerdo bien. Pero, evidentemente, además el señor presidente me pidió que interviniera en esta sesión plenaria para efectos de contribuir en dilucidar que podemos hacer respecto a la situación que se presentó, como ya comenté, en materia de la votación del empréstito. Básicamente, pues, como ya ustedes conocen el concepto, pues no lo voy a leer, sino voy a hacer algunas precisiones, y a mi juicio, pues podemos hacer un diálogo, si así es pertinente, para efectos de que quedemos claros sobre este punto. Lo que tendría que mencionar, básicamente, es que a juicio de esta asesoría, evidentemente pudimos haber tenido algún tipo de imprecisión en la forma en que se asumió el procedimiento para la discusión del proyecto de acuerdo. El concepto que ustedes conocen, repito, básicamente, en principio hace un análisis de lo que se refiere a la convocatoria de sesiones extraordinarias, punto, pues que no tiene mayor inquietud o discusión en lo que se refiere a la facultad del alcalde para hacerlo. El artículo 315 de la Constitución Nacional, de igual manera, la ley 136 del 94, pues es muy claro en darle esta facultad al alcalde. Eso sí, insistiendo en la misma Constitución Nacional, que se requiere que la convocatoria sea para tratar unos temas absolutamente específicos, de los cuales el Consejo Municipal no puede tratar otros puntos adicionales, sino meramente para lo que es convocado, y de igual manera, pues se fija en la convocatoria, a través de un decreto, unas fechas específicas en las cuales el Consejo Municipal sesionará. De igual manera, en el caso específico que nos convoca, pues estamos hablando que el señor alcalde convoca para tratar el tema del empréstito a sesiones extraordinarias, y fija unas fechas específicas. Durante esas fechas específicas, el Consejo Municipal, a través de la comisión respectiva, hace el primer debate, y en el primer debate, pues queda una votación a favor de tres a dos, y el proyecto entra a discusión en la plenaria. En la plenaria, por diversas razones de orden técnico, jurídico, político y demás, la plenaria decide con doce votos positivos devolver el proyecto a la comisión, y es ahí donde se le pregunta a esta asesoría si le es viable, si era viable o no esa decisión que tomó el Consejo Municipal. Debo utilizar la palabra imprecisión para efectos de resaltar que mi deber y mi responsabilidad es ayudarles a ustedes, mi responsabilidad es buscar salidas, más que resaltar cualquier irregularidad que se pueda presentar, sino ver cómo salimos bien librados de estas circunstancias cuando se lleguen a presentar. De tal manera que, ahorrándome de pronto algún posible cuestionamiento que pueda haber al respecto, lo que sí puedo decir jurídicamente, técnicamente, es, uno, evidentemente, sería irregular, voy a siempre utilizar esa palabra, sería irregular, una vez hecha la investigación jurídica respectiva, que un proyecto de acuerdo que ya fue aprobado en comisión, fuese devuelto a la comisión con el mismo texto. El artículo del reglamento del Consejo de Tavio, el artículo 126, muchas gracias, el artículo 126, es muy claro que sí existe una posibilidad de devolver por la plenaria a comisión un proyecto de acuerdo cuando se da una característica que se llama una enmienda total o parcial. Esa enmienda significa que, una vez discutido el proyecto de la comisión respectiva, se trae a la plenaria y en la plenaria se presentan unas sugerencias que incidan de fondo, que incidan de fondo y que varíen sustancialmente el proyecto inicial. Caso en el cual, como lo dice el artículo 126, en caso de que sea aprobada por la plenaria, ojo, aprobada por la plenaria esa enmienda, puede pensarse en la posibilidad o deberá, mejor, dice el artículo 126 del reglamento, devolverse a la comisión respectiva, pero fíjense que ya llegaría a la comisión en regreso con variaciones al texto inicial. Primera característica, ¿por cuándo devolverlo? Cuando se devuelve a la comisión, cuando hay variaciones sobre el texto inicial. Y segunda característica, cuando ha mediado una aprobación en la plenaria de esa enmienda, hasta donde tengo conocimiento, no existió esas dos circunstancias en la discusión del proyecto de acuerdo respectivo. Entonces, ahí encontraríamos una primera razón en la que, repito, voy a, entre comillas, jugar con la palabra, podríamos estar hablando de algún tipo de imprecisión. La segunda es que la característica de las sesiones extraordinarias, como ya lo hemos mencionado, es para tratar unos temas absolutamente específicos y por el tiempo fijado, y por el tiempo fijado por la administración municipal. El consejo municipal no tuvo el tiempo suficiente para que nuevamente el proyecto se discutiera y volviera a plenaria, me refiero a devolverlo a la comisión y discutirlo, tanto en la comisión siquiera y menos para volver a discutirlo en la plenaria. Por tanto, eso lo sabemos todos, el tiempo se venció de la convocatoria de sesiones extraordinarias. Bien pudo el alcalde, bien podría haber hecho el alcalde una prórroga de las sesiones extraordinarias, pero esa circunstancia tampoco se presentó. En ese orden de ideas, la pregunta que seguiría a continuación, ya recordando el primer punto en lo que se refiere a cuándo se puede devolver a comisión un proyecto de acuerdo, el segundo punto sería, ¿es válido que se discuta un proyecto de acuerdo, una parte en sesiones extraordinarias y otra parte en sesiones ordinarias? A juicio de esta asesoría, no, no es factible que eso suceda, porque nos encontramos meramente ante una restricción que el legislador ha dado, un marco específico en materia de temas y de tiempos. Y si en ese lapso que tiene unos límites claramente definidos en materia de fechas, no se cumple lo que ha sido convocado, mal haría la corporación pública de asumirlo de una manera, en una especie de figura mixta, por así denominarlo, en una especie de mistura donde se discute una parte en sesiones extraordinarias y otra en sesiones ordinarias. De tal suerte que se presentaría una figura que es extraña al procedimiento, no podríamos llamar procedimiento legislativo, pero sí podríamos denominarlo en materia de procedimiento normativo, que es de competencia del Consejo Municipal. Para efectos de sustentar o profundizar un poco este concepto, de igual manera encontramos que hay un artículo del reglamento municipal que dice que en caso de, es el artículo 11 del reglamento de nosotros, de aquí del Consejo Municipal, que se refiere a una remisión analógica, que dice en lo pertinente se acogerá el reglamento interno del Congreso de la República para normalizar situaciones no previstas en el reglamento interno del Consejo Municipal de Etavio. Entonces yo me fui efectivamente al reglamento del Congreso de la República, que es la Ley Quinta de 1994, y encontré dos artículos de la Ley Quinta, que es el artículo 179 y el artículo 180, que guardan mucha similitud en lo que se refiere a cuándo devolver los proyectos, de acuerdo a las comisiones respectivas, como tal vez lo hayan observado en el concepto que envié hace unos días, básicamente el artículo 179 de la Ley Quinta del 94, se refiere a enmiendas totales o parciales, y nuevamente dice que es posible que el Pleno, bien sea de la Cámara de Representantes o del Senado de la República, lo devuelva a la Comisión cuando se presenten estas circunstancias de enmiendas. Y volvemos a reiterar, haciendo ya la analogía con lo que sucedió en el caso del municipio de Etavio, que esa circunstancia de enmiendas no se presentó en la discusión respectiva. De igual manera, el artículo 181 de la Ley Quinta del 94, en devolución del proyecto a una comisión, dice que terminado el debate de un proyecto, si como consecuencia de las enmiendas introducidas, o de la votación de los artículos, el texto resultante puede ser incongruente, incomprensible, confuso o con tautologías, lo podemos devolver, en analogía con lo que nos faculta el artículo 11 del Reglamento Interno del Consejo Municipal, circunstancia que nuevamente debemos resaltar, no se presentó por parte del honorable Consejo Municipal. Ahora, en el cuestionario que me presenta la Secretaría por instrucciones de la mesa directiva, se me pregunta si podría ser retirado el proyecto por parte de la Administración. A juicio de esta asesoría, no. ¿Por qué no? Porque básicamente lo que tenemos que resaltar es el parágrafo del artículo 127 del Reglamento Municipal. ¿Qué dice el parágrafo del artículo 127 del Reglamento Municipal? Dice, si el proyecto de acuerdo no es aprobado, fíjense que no dice que es negado, sino si no es aprobado, si no es aprobado, la Secretaría General procederá de inmediato a su archivo. Es parágrafo único del artículo 127 del Reglamento del Honorable Consejo Municipal de Tavio. Por tanto, la oportunidad para retirar el proyecto por parte de la Administración Municipal ha fenecido y lo que se impone es el archivo del proyecto. Por último, se me pregunta, el Consejo Municipal incurrió en alguna falta y entonces termino por donde comience el deber de este servidor de ustedes es ayudarlos. Y por tal razón, si bien es cierto, pudo haber habido alguna imprecisión, que es el término que prefiero utilizar, creemos que ese roce puede subsanar con dos alternativas. La primera, con la disposición de la Mesa Directiva a ordenar a la Secretaría archivar el proyecto en mención, puesto que retomarlo nuevamente en comisión por las razones ya expuestas, ahí sí, tengo que decirlo, podría generar algún tipo de falta disciplinaria o penal. Hay una segunda alternativa y esa segunda alternativa que hemos estado analizando es la posibilidad de que, como entiendo que ya hubo un oficio remitiendo nuevamente el proyecto a comisión, meramente la comisión atendiendo el concepto jurídico que está en poder de ustedes y que he tratado de resumir y al que además se complementa en el mismo sentido, aunque de pronto un poquito más superficial, que de pronto lo que yo traté de investigar por parte de la red de concejales de Cundinamarca, de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, que tal vez ustedes también conocen, que solo voy a leer un par de líneas, dice, haciendo un análisis a este caso vemos que hay algo inusual en el procedimiento legislativo, un paréntesis, permítame, nosotros no hacemos procedimientos legislativos, eso solo encabeza el Congreso, pero bueno, haciendo un análisis de este caso vemos que hay algo inusual en el procedimiento legislativo, ya que un proyecto de acuerdo debe seguir un curso determinado, una vez el proyecto pasó por la comisión se asume que tiene ponencia positiva por la cual se dispone a ser debatido en plenaria, hasta acá el curso del proyecto está bien, pero vemos con sorpresa que el proyecto se devuelve a comisión, lo cual no es normal, ya que la plenaria la autorizaba para realizar modificaciones para luego pasar a votación del proyecto y luego seguir su tránsito a sanción. Por lo tanto, recomendamos hacer el archivo oficial del proyecto. Yo no conocía este concepto cuando emití el mío, pero coinciden plenamente en que lo que corresponde, los dos conceptos van en la misma línea, es el archivo del proyecto. Entonces decía, la alternativa es que como lo recibe la comisión, por un oficio que ya se envía al respecto, la comisión se reúna y basados en estos conceptos jurídicos, meramente diga que no es ya procedente y que ya no tiene competencia para hacerlo y por tanto solicita a la mesa directiva su archivo. Y ya, bajo esas posibilidades podríamos encontrar una forma de subsanar alguna posible equivocación que hayamos cometido frente al tema, creo que es absolutamente claro. La administración municipal, si se ve interesada y si así lo considera, pues nuevamente presentará el proyecto de acuerdo en el momento en que así lo considere y evitamos cualquier tipo de riesgo, que es lo que me compete a mí como asesor jurídico, prevenirlos y cuidarlos para que no cometamos errores en materia disciplinaria o penal. Así, en términos básicos, señor presidente, rindo informe sobre el tema jurídico que usted me ha ordenado. Muchas gracias, doctor Perrao. Muy claro y clarísimo, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que cómo proceder, como comisión, sí, correcto. ¿Comisión? Correcto. Concejal Marcela Rincón. Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Lo archiva directamente la mesa directiva? ¿No es necesario que llegue a plenaria para ser archivado? No, no es necesario. Ok, gracias. Perfecto, sí. Correcto. Entonces, agradeciéndole, doctor Perrao, por su intervención. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Intervención ingeniero David Leonardo Garzón Yasso, secretario de Planeación. Doctor ingeniero David Leonardo Garzón, hágame el favor aquí a la parte de adelante. Felicitándolo por su cargo. Entonces, ingeniero, pues aquí básicamente es conocer, pues que nos haga un resumen de todo lo que se realizó en el empalme con el señor director anterior que tenía la oficina. y también que nos cuente en qué valo el esquema de ordenamiento y qué ha podido, digamos, ahorita en ese escaso tiempo que tiene en su dependencia, qué proyectos tenemos para el 2018 y pues cuáles son sus metas. Entonces, bienvenido ingeniero David y tiene el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, la mesa directa y a todos los concejales. Bueno, como yo encontré la oficina, pues un poco retrasaban algunos procesos que procedí inmediatamente a desistir. Los que ya tenían tiempos vencidos y los que ya meritaban con cumplimiento se procedió a expedir la licencia de construcción y sus distintas modalidades. Como tal, dentro del esquema de ordenamiento territorial, pues yo procedí ya a darle cumplimiento al acta de borrador que nos envió la CAR a principio de año, acatando a todas las observaciones que ellos tenían pendientes. Lógicamente no cumpliendo todas porque hay observaciones que no se pueden cumplir, que son de índole precisamente de concertación. Entonces, se se dio la viabilidad, se radicó el día 26 de abril del año en curso, dándole cumplimiento a ese acta borrador y pues que estoy esperando al tanto de que el acta salga de manera oficial para que el doctor Néstor Franco y el alcalde se reúnan a dar la firma en el momento en que esté en pie el documento, el acta como tal. Una de las gestiones que yo pretendo desarrollar dentro de la Secretaría de Planeación, pues es darle serenidad a todos los procesos que nosotros llevamos. Pues tener en cuenta al tema de urbanismo, que sí es muy importante porque recauda un presupuesto considerable, pero también pues tener en cuenta todo lo que son el tema de proyectos, el tema de CISBEN, estratificación y demás. Por el momento ya acabamos de salir de la reunión con los consejeros territoriales, modificamos el decreto parcialmente para algunos consejeros territoriales que no estaban asistiendo, lo reemplazamos y ya acordamos, nombramos presidente, vicepresidente, secretario y acabamos de salir de la reunión. Si quieren ustedes les puedo facilitar tanto el decreto como el acta de la reunión para que verifiquen quienes quedaron como presidentes, vicepresidentes y demás. También organizamos el comité de estratificación porque pues nos hemos dado cuenta que la estratificación que tiene el municipio, algunas presentan falencias en lo que es la coherencia del codensa con gas natural y con insertavio para poder unificar esa estratificación y que todos hablemos en el mismo idioma y evitar reclamaciones, porque esto precisamente lo va a hacer el DANE y pues nosotros tenemos que revisar esos temas. Nos vamos a reunir Dios mediante el 18, es una fecha tentativa, de mayo para estar con las empresas de servicios públicos y poder establecer lo que se acuerda en la 1474 del 2014 que dice que las empresas prestadoras de servicios públicos deben facilitar un rubro para el comité de estratificación y nosotros poder empezar a trabajar distintos temas como la estratificación subsidiada. Le vamos a hacer una revisión, lógicamente tendré que revisar la metodología de cómo funciona esto para poderles decir, puedo tener ciertos alcances, esto es lo que yo planteo y cuáles serían las salidas para poder empezar a tener una estratificación única. Pues básicamente es eso lo que planteo en la Secretaría de Planeación, darle agilidad a todos los trámites, unificar, evitar la doble lista de chequeo, o sea, dos actas de observaciones, observaciones póstumo al acta de observaciones. Yo no les puedo garantizar que en todo sea así porque hay momentos donde se presentan, a veces uno piensa que un predio, digamos, tiene una cédula catastral y de repente llega ante registro otro documento y pues hay variaciones, entonces pues toca que ellos se acojan a eso o lo otro sería proceder a desistirles el proyecto, pero pues hay veces que uno no puede ser tan radical, ¿no? Entonces eso es lo que estoy bregando a hacer. No ser tan radical para pues decirle a las personas que están radicando su licencia de construcción, colaborarles los que salgan rápido, saldrán su licencia de construcción, los que tengan algo que cumplir, pues si se puede cumplir fácilmente que lo cumplan porque uno sabe que esos desistimientos son procesos muertos que se convierten en infracciones urbanísticas y otra vez es un desgaste administrativo con todos los funcionarios. Muy bien, ingeniero. Entonces, concejal Yanet Durán del Gran Partido Liberal Colombiano. Buenas tardes para toda la corporación, las personas que nos acompañan de la administración y de la comunidad. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Pues para recomendarle… ¿Ya? Para recomendarle en qué va lo del consejo territorial que lo hemos venido tocando desde hace dos años, que no sabemos si ya volvieron nuevamente a… Ah, bueno. Para que me haga el favor y me aclare ahorita en qué va el tema del consejo territorial. Ayer escuchaba yo por ahí una conversación de que Sunshine Bucket había adquirido un nuevo predio y pues yo como siempre voy me puse a caminar hacia el lado de arriba y me di cuenta que sí están iniciando, ya se ven unas zapatas grandes, yo creo que a menos de cinco metros de la carretera y se nota bastante la construcción. Entonces, yo quiero saber si ya hay una licencia para esta construcción porque se nota que va a ser una huelga también bastante grandecita. ¿Sí? Referente a este tema que estoy hablando, si hay un permiso para ellos de construcción o si ya están cumpliendo con la norma, pues tener en cuenta que también hay gente aquí en el municipio, dueños de predios que tienen ganas de construir su casita y pues están reprimidos hace meses, hace más de un año. Entonces, es para tener en cuenta eso de que no solo se, no solo se, ¿cómo es la palabra? No solo se tenga en cuenta para la construcción de las grandes empresas o constructores, sino las personas que quieren hacer, tienen su predio para construir una casa. Es eso, lo del consejo territorial y lo de la bodega de Sunshine Bucket. Bueno, concejal, pues yo le comento que frente al consejo territorial de planeación les decía que nos acabamos de reunir con ellos, acabamos de salir de la reunión y sacamos el decreto 027 donde se derogaron a los, o sea, se reemplazaron a los miembros del consejo territorial que no estaban asistiendo y se le dio cumplimiento con unos nuevos consejeros territoriales. Todos mostraron una muy buena disposición, yo la verdad también tengo toda la mayor intención de empezar a conversar con ellos, estamos buscando también un sitio para podernos reunir, poderles facilitar cierta documentación y apenas tengamos el acta de concertación, empezar a trabajar por temas, dándoles tareas a ellos, porque sé que, digamos, la disposición que ellos tienen es muy corta, casi todos dicen después de las 6 de la tarde, día jueves, no sábado, yo les mostré la disposición de trabajar los días sábados, yo no tengo inconveniente y los días jueves acordamos en que vamos a trabajar después de las 6 de la tarde. Entonces esa sería la situación, pues el arquitecto Germán Rocha quedó de presidente y pues nos vamos a trabajar mancomunadamente para poder coordinar todo el tema del consejo territorial y poder, ojalá, si tenemos acta de concertación, trabajar acuiciosamente, porque no quisiera yo generar falsas expectativas. Frente a lo que es de Sunshine, ahí me veo un poco limitado porque ellos hasta el momento están haciendo el tema de unos, diríamos, ni siquiera movimientos de tierras dentro del predio. Hoy precisamente yo oficié, se ofició a la CAR, diciéndoles a ellos, bueno, señores CARU, nosotros tenemos la facultad para poder dar las nivelaciones topográficas y movimientos de tierras de un lado a otro, claramente me dicen que no. La Secretaría de Planeación no está facultada para hacer ese tipo de autorizaciones. No unas leves movimientos internos, o sea, que la tierra se traslade de un lado a otro dentro del mismo predio, lo puedo autorizar yo, pero de lo contrario no lo puedo hacer. Ahí sí me veo desabocándome a ustedes también y a la autoridad ambiental para que por medio de la 1333 de 2014 y la ley 99-93 inicie los procesos sancionatorios si los ameritan, pero que ellas hagan el proceso investigativo para ver si efectivamente pueden iniciar estos procesos. Yo lo único que entraría a hacer es una autorización, si tengo la viabilidad de la autoridad ambiental y también el visto bueno de la Secretaría de Medio Ambiente. En cuanto al tema de acelerar los procesos que se llevan en la Secretaría de Planeación, también estoy totalmente de acuerdo, ya hemos comenzado a mover estos procesos. A las personas que no han cumplido, procedí a desistirles y a las personas que están cumpliendo a emitir su licencia de construcción. Vale la claridad que cualquier licencia que estamos emitiendo nosotros ahorita, don Humberto Rodríguez está colaborando con hacerles seguimiento para que cumplan tal cual como están los planos, porque es lo que está sucediendo ahora, es que yo autorizo una licencia y ellos construyen otro. Entonces, amerita volver otra vez a la Secretaría de Planeación a que pasen la modificación. Entonces, yo, bienvenido, yo les creo todo lo que tengan ahí en la Secretaría de Planeación y he sido el lapso con dos o tres casos que se han presentado que he ido a hacer la visita antes de expedir la licencia de construcción porque uno ya tiene como cierta percepción de los proyectos y se han abocado que están modificados y les he dado el plazo para que incluyan esa modificación y poder relacionarla dentro del cobro. Antes de liquidar, les he hecho eso en tres proyectos. Bien, ingeniero, pues, augurándole éxitos en su calidad de secretario de la Oficina de Planeación porque yo sé que no es fácil porque ya hace dos años venimos reiterando con tantos problemitas que hay por ahí enredados. Entonces, sí le auguro realmente que le vaya bien en su gestión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Concejal Marcela Rincón, Partido Cambio Radical. Gracias, presidente. Bueno, bien, reitero el saludo para toda la corporación y las demás personas que nos acompañan. Me uno al deseo de la concejal Janet, augurando lo mejor en ese cargo. Me parece muy acertado el hecho de que una persona que tenga el conocimiento que tiene en ese cargo, recomendarle que de pronto hay muchas personas que han salido molestas con la Oficina de Planeación por cosas anteriormente sucedidas y me parece importante empezar a, como de pronto, a generar una nueva relación con esas personas porque, pues, es juzgada la administración de manera, digamos, como en bloque por esas cosas y, pues, por ahí habían unas quejas redactadas acá en la corporación al respecto con unas personas que tuvieron algunos inconvenientes, con unos documentos y otras cosas. Entonces, sí me parece importante empezar a resolver esas cosas. Gracias, señora presidenta. 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 Muy amable, consejal. Ay, perdón, 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 perdón. Y me parece importante con el tema de la CAR que manifiesta, pues, que si como corporación podemos apoyar, no sé si de pronto hacemos una carta y la firmamos como corporación solicitándole a la CAR estar pendiente de esos temas porque, pues, lamentablemente cuando llegan los de la CAR con sus resultados ya están trabajando, ya está construido y ya, pues, no hay cómo resarcir ese daño, resarcir, perdón, el daño ambiental y, pues, creo que para nadie es un secreto que a veces la autoridad ambiental no actúa prontamente y empezamos luego a tener daños ambientales importantes para el municipio. Si no es del resorte de planeación dar esas autorizaciones y es de ellos, pues, me parece que podemos enviar un oficio en donde les hagamos esa recomendación de estar pendientes y de si se puede o no se puede y si es un tema sancionatorio que se dé para empezar a tener resultados, que creo que es el ejemplo para que nos siga pasando esto con las empresas en el municipio. Muy bien. Concejal Susana Andonoff, Partido Cambio Radical. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludando a los compañeros de mesa, a los compañeros concejales, doctor Parrado, doctor Diego, los de la administración, el ingeniero David, Luis Eduardo, doña Margarita y Mónica. Si quisiera, pues, ingeniero David, yo pienso que cuando hubo el cambio de secretario de Planeación era la persona indicada para poder manejar esta secretaría. De igual manera, ojalá que todas las cosas que estaban, pues, atrasadas o que de pronto nos han podido adelantar, usted muy bien, ojalá lo haga, pues, ya en varias oportunidades que había estado usted invitado, igual el secretario de Planeación, pues, se llevó usted muchas inquietudes que teníamos los concejales y la última reunión que hubo con la comunidad. Entonces, de verdad que Éxitos no es una secretaría fácil. El municipio ha crecido, la problemática ha crecido, pero yo sé que ese equipo que tiene de trabajo en la secretaría de Planeación van a salir adelante con todos sus proyectos y todas las actividades que se tienen por parte de la secretaría de Planeación. Y sí quisiera, pues, ingeniero David, sé que está ya adelantado un poco lo del esquema de ordenamiento territorial, que lo hemos charlado, y sé que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio también de Medio Ambiente, que el doctor Perrado, pues, es muy conocedor del tema del esquema de ordenamiento territorial. Los municipios que no han aprobado o que están hasta ahora en proyecto para la aprobación de este esquema van a tener el acompañamiento de los ministerios y acompañamiento de autoridades que realmente saben del tema para poder, valga la redundancia, acompañar a los municipios porque, pues, ya se supone que Tavio está un poquito quedado en ello y el secretario sabía que en la no aprobación de este esquema de ordenamiento territorial quedan las bases precisamente para que la secretaría de Planeación se pueda manejar mejor, porque estamos trabajando, pues, doctor Perrado e ingeniero David, sobre un esquema de ordenamiento territorial del 2001 y algunas modificaciones del 2007. Estamos hablando de hace 18 años exactamente que realmente ha sido la problemática por las cuales ha habido o se han presentado fallas en la Secretaría de Planeación con sus licencias de construcción, infracciones urbanísticas, porque se está manejando con base en ese esquema del ordenamiento territorial del 2001. Bueno, y han pedido precisamente las autoridades nacionales que realmente los municipios, son varios municipios de Colombia que no han aprobado el esquema de ordenamiento territorial, ya se sienten las autoridades para eso. Entonces, realmente creo que ya se ha adelantado algo, ingeniero David, acerca de la espera, perdón, de ese documento tan importante de la CAR. Entonces, pues, estamos en esa espera. Doctor Perrado, y lo hablaba aquí con el presidente, para que haya una capacitación por parte suya, para que estemos muy bien documentados sobre ese tema. Y la otra parte, pues, yo sé que el ingeniero David ha tenido muy en cuenta esos apuntes que hubo en la reunión con el anterior secretario sobre la inconformidad de la comunidad acerca de los términos para la aprobación de licencias. Entonces, yo pienso que todo eso y la capacitación también que se solicitó a los diferentes funcionarios, perdón, a los diferentes funcionarios de la Secretaría de Planación, y cómo va ese plan de mejoramiento, ingeniero David. Entonces, yo pienso que son como esas cosas. Además, sé que ya, qué bueno que ya esté bien conformado ese Consejo Territorial de Planación, porque pienso que son casi 22 personas que realmente solamente asisten 8 o 10. No hay un compromiso, pero yo sé que ya en manos suyas, pues, ya se va a comenzar a trabajar. Entonces, gracias, ingeniero David y éxitos. ¿Cómo va ese plan de mejoramiento? Bueno, muchas gracias, concejal. Pues, el plan de mejoramiento que había implementado el arquitecto Néstor Ramiro, pues, yo estoy, pues, bregando a que esto sea aún mejor. O sea, yo quiero darle la mayor velocidad al tema del licenciamiento sin ponerles trabas, pero lo que les digo, yendo a campo y viendo si están cumpliendo con las licencias para ver que si efectivamente me están pasando la realidad en los planos a lo que están efectuando en campo. Porque eso suele suceder. A veces se sobredimensionan, a veces la gente no es consciente de que están pagando por un profesional que les va a asesorar en el tema de cuánto son los hierros, cuánto es el cemento, etc. Entonces, son las cosas que la gente, pues, también toca entrar a sensibilizarlos, que si me pasan un proyecto, sea la realidad en campo. Eso es lo que yo estoy bregando a hacer ahora, que me cumplan, o sea, que les entrego la licencia con la mayor velocidad, pero que van a tener una revisión exhaustiva en el momento de que se otorguen. Sí, ese es el tema. Muy bien, ingeniero. Concejal Juan Carlos Castañeda, del Partido Liberal Colombiano. Gracias, presidente. Con las buenas noches para todos mis compañeros, para el doctor Parrado, el doctor Diego, el señor Vega, las personas de la Administración y de la Oficina de Planeación que nos acompañan, el ingeniero, la señora secretaria y la señora Margarita. Ingeniero, yo creo que se lo han dicho varios de mis compañeros, desearle que le vaya muy bien en ese cargo, de que todas las quejas que venían surgiendo con el anterior secretario se puedan solucionar en mayor parte. Pero, pues, todo no puede ser felicitaciones. Yo sé que usted hace muy poco está en su cargo. En este momento, todos estos papeles que usted ve aquí sobre mi escritorio son preguntas y respuestas sobre los índices de ocupación de la empresa Sunchay Buket. Preguntas y respuestas a la Oficina de Planeación, a la Secretaría de Gobierno y a Medio Ambiente. Donde, me da pena lo que le voy a decir, todos se lavan las manos. No es mi competencia. Sí, tengo una carta del año pasado que llegó precisamente dirigida a usted, ingeniero, como se la conoce. Donde dice, esto viene por el señor Francisco Javier León Quintana, director operativo de la CAR, donde dice, se recomienda a la alcaldía de Tavio actuar conforme al esquema de ordenamiento territorial del municipio para hacer respetar los índices de ocupación. Cumplir con el Acuerdo 16 de 1998, artículo primero, numeral 5, subnumeral 5.2.4, inmerso en el esquema de ordenamiento territorial del Acuerdo 001 del 2001. ¿A qué quiero ir con esto? Dentro de esto, tenemos que en el 11 de noviembre del 2016, el señor personero oficia al señor alcalde, al arquitecto Ramiro y a Diego Fernando Borrego Malaver, secretario de Medio Ambiente, donde le solicita, dice, la personería municipal de Tavio, Cundinamarca, en el marco de las competencias asignadas por la Constitución y la ley como órgano de control fiscal disciplinario en aras de garantizar los derechos fundamentales de cada uno de los habitantes del municipio de Tavio me permito emitir la presente función preventiva y de advertencia con el fin de que se adopten las medidas preventivas y urgentes para que de manera inmediata el municipio haga respetar los índices de ocupación de los predios de propiedad de la empresa de la referencia que son destinados a explotación bajo invernadero. Están los fundamentos en derecho, está todo eso. Yo aquí quiero llegar. De esta función de advertencia a hoy tenemos más de un año y medio. De esta carta, esta carta llegó en febrero, en enero 26 del 2017, hace más de un año. Sí, pero yo sí quiero saber, ingeniero, es si usted desde su oficina se pueden hacer cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente, se supone que los señores de Sunchay, presuntamente, van a hacer unas nuevas edificaciones, nuevos invernaderos, presuntamente. Entonces, yo sé que el esquema de ordenamiento territorial los cobija a ellos porque el sitio donde están es agrícola intensivo. Pero sí tiene que haber alguien en el municipio de Tavio que haga cumplir los índices de ocupación. Porque nos han visto la cara desde que empezaron, desde que llegó Sunchay Buqueda a Tavio. Porque ellos no sé qué es lo que pasa, no sé, no sé la verdad. Me extraña mucho que después de todas estas cartas, de todas estas respuestas, nadie se apersone realmente de ese caso. Yo no quisiera estar en dos o en tres meses o en sesiones de agosto diciéndole a usted, ingeniero, lo que le dije en mayo, en la primera sesión, en la segunda sesión de mayo. Ya está construido el 80, el 90%. Yo sí quiero que haya algo, que haya alguien. Porque aquí la CAR dice que insta al municipio para que haga respetar los índices de ocupación. Si se tiene que reunir la Oficina de Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno y Planeación, yo sí les pido el grandísimo favor de que eso se haga. Para que más adelante no estemos viendo de que siguen construyendo sin ninguna medida. Aquí el cuento que siempre nos traen, que es un cuento chino, la verdad, es que la empresa le genera empleo al municipio de Tavio. El día de ayer, en la mañana, me llama una persona a preguntarme, que yo creo que eso sí llamó al menos indicado, que si yo tenía algún conocido en su un chay buquet para que la recibieran a una muchacha, que porque la respuesta que le da su un chay buquet es que tiene 400 personas traídas de Cúcuta, que se les cumple el contrato el martes 8 de mayo, porque se termina la temporada de madres, que llaman ellos. Y que de esos 400, la mayoría de esas personas le han dicho a la doctora o a las personas de un chay que por favor les mantenga el contrato, que ellos salen y buscan un arriendo o se acomodan donde les toque. Entonces, la verdad, yo creo que, primero, no se están cumpliendo lo que todo el mundo dice en Tavio, que la empresa está para darle empleo a toda la comunidad del municipio de Tavio. Vemos que llegan todos los días aproximadamente 8 o 10 buses para lo que compone toda la empresa. No todos llegan al mismo punto. Unos van para Río Frío, unos van por el Salitre, por donde llamábamos la fresera, por donde se supone que van a, por la finca joica, digamos. Y otros llegan por donde llamábamos anteriormente el establo en la vereda del Salitre, en la vía hacia donde los señores Macías. Entonces, yo sí quiero, ingeniero, vuelvo y le repito, le deseo que vaya muy bien en su cargo, pero sí quiero ponerlo al tanto. Yo creo que usted ya sabía algo del tema, pero sí que tengamos mano fuerte con ellos. Que cumplan los índices de ocupación, que es lo mínimo que les podemos pedir. Que cumplan la ley. Aquí no les estamos pidiendo, desde esta curul, no se les está pidiendo a los señores de Sunshay ninguna otra cosa que cumplan la ley. No es más. Que cumplan los índices de ocupación. Que respeten la quebrada de Hoyamontosa. Que llega hasta los predios de ellos y ahí termina. No sigue para ningún lado. Llega hasta la esquina donde vive el señor Juan Ángel. Dentro de la finca de ellos y en la esquina de la finca joica hay una zanja bastante amplia y hasta ahí llega la quebrada. Es de que, ingeniero, por favor, usted nos pueda colaborar en ese punto tan importante que son los índices de ocupación. Sobre todo en este momento con lo que los señores se supone que pretenden construir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, señor concejal. Nosotros hemos oficiado en varias ocasiones. Es más, yo en una oportunidad le pedí el favor al señor personero que oficiara a Sunshine Bucket para que nos facilitará los levantamientos topográficos para tener un soporte técnico de qué es lo que ellos tienen dentro de sus cultivos de flores. Para nosotros tener herramientas también y un soporte técnico de ellos y evaluar si efectivamente el levantamiento, uno, está bien hecho, dos, efectivamente tienen el 60% de índice de construcción o lo exceden, ¿sí? Y poder empezar, pues, nosotros con argumentos. Pero ellos nunca nos han facilitado y los hemos oficiado no solamente por personería, sino por planeación y creo que por secretaría de gobierno. Entonces, la situación es esa. Yo también ante la Corporación Autónoma Regional una ocasión pedí la visita sobre lo que usted comenta de los índices, tanto de los índices de ocupación como la visita que hicieron de la quebradoya montosa de desviación del cauce. Tocaría revisar si ellos efectivamente iniciaron un proceso sancionatorio porque es que es la Corporación la que ha sido negligente. O sea, ustedes pueden ver que en el mismo caso el esquema de ordenamiento territorial nos ha pasado lo mismo. Yo he sido juicioso en el tema de oficiarlos, erradicarles, estar pendiente de ellos, pero no se ha podido dar. Igualmente para esto ellos también son así. Nos dicen, son ustedes. Entonces, dígame dónde me vas para que efectivamente sea así. Aunque, sin embargo, lo que yo le digo, he bregado a conseguir las herramientas para poder iniciar un proceso sancionatorio, un sellamiento, aunque sé que no es fácil porque esto es como, mejor dicho, pelear contra un goliat. Entonces, pues, la idea es, de todas maneras, todo se tiene que poner bajo la norma. Entonces, pues, a mí me toca es entrar a pedirle a la Corporación Autónoma Regional de que lo regule. Y apenas yo tenga el levantamiento topográfico que les voy a seguir, les voy a seguir insistiendo sobre eso, igual como lo hicieron cuando se les colocó el sello preventivo en la finca Juáica que compraron. ¿Sí? Pues, si lo puedo hacer también en la otra finca, pues, lo haré. Si tengo las herramientas y si tengo los alcances porque no quiero incurrir en errores y, pues, acercar un debido proceso, ¿no? Claro, ingeniero, no, usted tiene toda la razón. O sea, ni más faltaba ir a extralimitar sus funciones. ¿Sí? Pero yo creo que varias veces, y usted mismo lo ha dicho, usted mismo lo ha visto y ha sido testigo desde el alto de Subachoque. No se puede decir que han construido un 100%, pero, pues, no se ve que sea realmente que se esté cumpliendo los índices de ocupación como lo dicta el esquema de ordenamiento territorial. Yo me hago una pregunta. Ellos tienen un sello de calidad, el Reinfores, algo así creo que se llama. ¿Sí? Yo me imagino que para obtener esos sellos de calidad deben de cumplir algunos estándares. ¿Sí? No sé si solo de calidad o también tengan que cumplirle en este caso a donde están radicados como en este caso es el municipio de Tavio. ¿Sí? Me gustaría saber si se pudiera de pronto hacer algo contra ese sello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos están cumpliendo o si para que tengan ese sello es o no es ¿Sí? competente de que estén cumpliendo con las normas del municipio. ¿Sí? Me gustaría poder saber todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si de casualidad para obtener un sello de calidad de esos tuvieran que cumplir al municipio donde están radicados estarían incumpliendo. Hablo de hipotéticamente porque pues no sé cuáles son los los requerimientos a los que tenga que que llegar ellos para para recibir esos 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 sellos de calidad. pero sí si nos damos cuenta están o sea a simple vista a simple vista están incumpliendo el los índices de ocupación están incumpliendo. Yo creería y me sumaría las palabras de la concejal Marcela si algunos concejales más me gustaría que fueran todos o algunos de mis compañeros concejales como usted dice se ha oficiado muchas veces a la CAR sobre el tema de parte de ustedes de parte de medio ambiente de parte de la Secretaría de Gobierno y si realmente quien está siendo negligente es la CAR pues tocaría mirar con la Procuraduría a ver qué es lo que está pasando específicamente con ese problema porque como como ya esto no es un problema ni de ayer ni de antier como con documentos le estoy mostrando que lleva más de dos años que estamos haciendo las respectivas observaciones y solicitando que se cumplan esos índices de ocupación ingeniero yo le quiero hacer una pregunta normalmente ahorita pues como ya no utilizan madera un minuto como ya no utilizan madera sino lo que utilizan es serchas y eso en hierro pero para ellos colocarlas hacen unas bases en concreto para hacer esas bases en concreto que es un material rígido que desde cuando se estaba haciendo la bodega decían que si no había algún material rígido no se podía sellar al ellos estar ya haciendo esas hechas se podría intervenir digamos lo que están lo que piensan construir para un sellamiento por no tener ninguna bueno pues es que al ser un activado ojo invernadero muy claro también lo dice el esquema ordenamiento territorial que nosotros no podemos entrar a regular ahí porque nos dice específicamente materiales de mampostería y pues vivienda bodegas construcciones etcétera pero al ser definitivamente usted mira el fin de de la construcción activa bajo invernadero y en el esquema lo dice en el acuerdo de 16 de la CAR también lo explica entonces ahí si me entra muy complicado yo entrar ahí y mira lógicamente yo le he mostrado la voluntad concejal y le he dicho que podemos irnos hasta la corporación yo lo acompaño si quiere hacer la parte y vamos y nos documentamos y miramos cómo podemos hacer y nos documentamos para poder iniciar cualquier tipo de sancionatorio yo no veo ningún inconveniente usted sabe que mi voluntad siempre ha sido de acatar con las normas de poderles hacer cumplir y pues si nos dan herramientas bienvenidas sean y si nosotros estamos actuando bajo la ley vamos a aplicarla y ahí donde dice que la administración municipal quien sería la administración disculpe presidente porque ahí dice que le dice a la administración municipal que haga cumplir el esquema de ordenamiento quien sería porque si no son ustedes nos tocaría o sea lo que yo le digo nos toca tener las herramientas técnicas para decir bueno técnicamente ellos si efectivamente están incumpliendo con los índices de ocupación pero nunca nos han dicho a nosotros nunca nos han allegado el levantamiento topográfico para poder decir nosotros no cumplen con ese levantamiento topográfico no están aplicando la normativa no están cumpliendo con x y y situaciones y nosotros por ahí soportarnos para iniciar ese proceso ingeniero uno pequeñito y con la venia del señor presidente si después de después de que ustedes y la misma personería como usted nos dice solicitan a los señores de Sunchaybuket que les envíen toda la información para saber si están cumpliendo o no y no la envían no hay forma de obligarlos como si alguien está haciendo una casa o sea que pasa porque no los envían tiene que haber algo jurídicamente hablando que brinde al municipio y le exija a los señores que esto no es un juego o sea si le está solicitando una información es porque el municipio la necesita y no podemos permitir que si se manda una carta pase un mes dos meses seis meses un año y los señores hacen caso omiso a eso era eso gracias pues efectivamente yo creería que para hacer esa pregunta será el personero que es la persona que más tiene herramientas para oficiarlos a ellos y exigirles que efectivamente nos alleguen esos levantamientos topográficos y nosotros por medio de la Secretaría de Planeación iríamos allá a hacer la revisión de si efectivamente el levantamiento topográfico es verídico pero ya nosotros tendríamos un soporte para iniciar ese tema pero hasta el momento no tenemos nada con que iniciar y lo que le repito si tenemos las herramientas y podemos hacer un proceso un sellamiento o esto lo hacemos como pasó en el momento que usted me comentó que en la finca Juáica estaban iniciando unos procesos de movimientos de tierras hicimos el sellamiento preventivo pero como usted pudo ver no aplicó entonces ya yo me quedo sin herramientas para poderle decir efectivamente lo voy a hacer muy bien consejero Marcel al respecto si presidente bueno bien yo quería de una vez elevar a proposición el tema del oficio para la CAR y también me parece que la corporación puede invitar a la CAR ya que estamos ahorita en sesiones para aclarar muchos puntos me parece que realmente el municipio tiene muchos temas ambientales en los cuales podemos tener la presencia de ellos acá invitarlos y empezar como a enterarnos y creo que de esa manera empezar a orientarnos hay muchas cosas que podríamos dialogar con ellos no solo del tema de planeación sino también del tema ambiental las distintas secretarías que tengan pues preguntas y dudas al respecto entonces eleva a proposición ese tema del oficio que pues bien sea por la mesa directiva o lo firmamos todos y también invitar a la CAR para que nos acompañen en estas sesiones perfecto concejal ya no es pequeñito si era al respecto que se me olvidó felicitarlo que después de tres años tenemos casi tres años tenemos nuevamente en función el consejo territorial entonces es importante para este tipo de ejercicio yo creo que que su merced se haga el acompañamiento con ellos también sí señora así será así será pero el consejo territorial vale la claridad que sí funciona desde el 2016 porque precisamente aprobaron el plan de desarrollo entonces lo que pasó era que estaban un poco sin funciones y dispersos la verdad sí había algunos miembros que querían actuar pero pues si no había corum pues no había manera de poderlos actuar no tenían presidente pues no podíamos excitar entonces no era falta de voluntad también sino pues que no había como un buen funcionamiento muy bien concejal Álvaro Andrés Moscoso partido Alianza Verde muchas gracias señor presidente primero que todo muy buenas tardes para todos y quiero comenzar por preguntar dos cosas entonces cuál es su cargo y cuál es la importancia de su cargo en el municipio concretamente bueno mi cargo es secretario de planeación y las funciones pues es planificar ordenar el territorio y pues orientarlo para que se desarrolle una buena planificación perfecto lo que pasa es que mientras yo escuchaba lo que preguntaba el concejal Juan Carlos y ponía atención a sus respuestas y esta viene la otra y hombre pues a mí me parece complicado que la autoridad municipal en materia de planeación territorial que es la que la constitución ha designado como la máxima autoridad en materia de planeación territorial en las entidades territoriales la secretaría de planeación en el caso de Tavio o las curadurías en el caso de otros entes territoriales no tenga las facultades legales para hacer cumplir la norma como así que una empresa cualquiera hace lo que quiere lo requerimos no responden no acatan la cosa nos toca requerir al personero que el personero no está dentro de sus funciones cumplir el tema de los requerimientos que haga la secretaría de planeación eso se lo dejo ahí como en el tintero para que lo tenga en cuenta número uno número dos y voy a hacer mi intervención de corrido para que usted me responda y si queda algo por preguntarle hago mi segunda intervención primero qué porcentaje tenemos de avance en el plan de desarrollo de cumplimiento del plan de desarrollo segundo cuántas casas sin licencia de construcción tenemos y cuál va a ser la estrategia de la secretaría de planeación para buscar que esas casas o se legalicen o que cumplan la normatividad respectiva tercero cómo se ha comportado el tema de las personas que vienen de Venezuela y que se han venido registrando poco a poco en el CISBEN tenemos un censo un cálculo de cuántas personas son cómo va a afectar esto las finanzas municipales en materia del subsidio de salud cuarta pregunta cuáles son los mayores retos y las mayores apuestas que tiene la secretaría de planeación en este año y ocho meses que nos quedan de esta administración municipal y quinta pregunta cuántos funcionarios tiene la secretaría de planeación en este momento en el municipio tanto de planta como con contrato de prestación de servicios bueno concejal pues en cuanto a lo que es el plan de desarrollo sería yo irresponsable decirle exactamente cuál es el porcentaje yo con mucho gusto si quiere mi oficia y le puedo responder puntualmente revisando los libros y revisando las estadísticas en cuanto a lo que es cuántos son los libros para legalización también yo ese dato no lo tengo acá me tocaría revisar cuántas infracciones llevamos cuántos procesos de legalización vamos a tener en cuanto al caso de las personas de Cisbenizadas de Venezuela también es un dato que es puntual entonces yo tendría que revisar y claramente le diría usted estos son los datos estas son las estadísticas y pues la reforma que pretendo hacer pues es darle agilidad a todos los trámites y hacerle un control y seguimiento a las licencias que se otorgan lógicamente es complicadísimo concejal llegar usted a hacer una demolición a una persona lleva un proceso largo usted que conoce el tema de jurisprudencia sabe que eso no es un tema de decirle vaya y demuela y hágalo sin embargo nosotros hemos generado estrategias como decirle a las personas yo le doy con mucho gusto la licencia le legalizo primer y segundo piso pero dentro de la licencia también le ordeno la demolición pero de todas maneras pues uno a veces busca la demolición voluntaria la adecuación para que la gente cumpla con la norma pero pues son estrategias que estamos generando entonces todos los datos cuantitativos puntuales que usted me está pidiendo con mucho gusto mediante un oficio se los respondo para darle puntualmente los datos ¿cuántos empleados tenemos actualmente? son 10 somos 10 los trabajadores dentro de la oficina de planta tenemos 5 6 trabajadores de planta el resto por contrato sin embargo estamos un poco escasos de personal requerimos a otro a otro profesional para que nos colabore con el tema de seguimiento que es el objetivo que quiero yo hacer y el acompañamiento para cuando se inician los descargos por parte de la doctora Jenny que hemos estado trabajando muy juiciosos para iniciar los descargos y se han procedido con los sellamientos por parte de la inspección de policía entonces nosotros podamos mediante una visita técnica evaluar cuántos son los metros cuadrados que se están infringiendo la norma si es viable la legalización si no es viable pero dejar los datos y que ya de la Secretaría de Planeación salgan esos procesos perfecto presidente mi segunda intervención muy concreta sé que tuvieron una reunión con la Procuraduría Provincial especialmente en asuntos ambientales donde se trataron unos temas de los animales y otros temas ambientales quisiera que nos exponga concretamente a qué se comprometió la administración municipal primero y segundo qué se ha hecho con respecto a el tema de los tanques subterráneos que se han venido construyendo en el municipio y que el anterior secretario emitió una circular cuántos se han legalizado bueno le cuento que la gente genera estrategias frente a lo de los tanques le voy a responder primero lo de los tanques nosotros mediante un soporte técnico que nos facilitó insertabio nos dieron nos dijeron que 1500 centímetros cúbicos será la viabilidad para eso pero si usted se pone a analizar cómo es el comportamiento la gente prefiere colocar un tanque al lado un tanque de PVC entonces la gente ha hecho eso colocar un tanque de PVC de 1500 o 2000 litros entonces exactamente ya no hacen el subterráneo con eso evitan gastos unos gastos de mampostería de estudios de permisos y demás de revestimiento del pozo de impermeabilización entonces pues usted sabe la gente genera estrategias y en cuanto a lo que es de la Procuraduría Provincial le dije al Procurador para Asuntos Ambientales que lo iba a invitar a las sesiones con ustedes para que comprendieran cómo es el comportamiento y que también ustedes los indujiera cómo es el trámite y cuál es el pensamiento de la Procuraduría Ambiental para que les dé también una capacitación en cuanto a cómo es el comportamiento de estos temas cómo ustedes también se pueden brindar cómo pueden entrar a regular si de verdad lo quieren o no lo quieren ese tipo de actividad y pues nosotros generamos estrategias que es pues habilitar el costo municipal que no es fácil necesitamos 600 millones de pesos porque eso requiere de un soporte profesional que tiene que tener un aislamiento una parte de cuarentena para los animales no podemos solamente pensar en los perros tenemos que pensar en los caballos en los bovinos en las ovejas en demás animales entonces porque nosotros estamos concentrados en solamente el perro porque tenemos acá fundaciones que nos lo están exigiendo pero pues el comportamiento es a nivel pues del resto de los animales no podemos ser objetivos entonces pues ahí les dejo el interrogante y tendrán que ustedes también en su momento entrar a resolver cuando vengamos y miremos el esquema de ordenamiento territorial y ustedes dirán si quieren dejar 200 metros de aislamiento si quieren dejar el predio de una hectárea si lo quieren dejar donde lo estoy estableciendo yo o si ustedes quieren perreras en toda la zona que no sea protección que sería un 34% entonces pues ustedes entrarán a evaluar yo hice una propuesta que en un área de más o menos eso es como un 15-20% del territorio se puedan desarrollar y hay predios que cumplen con las dos hectáreas y con la hectárea pero pues ya entraremos a decir mediante el estatuto tributario si ellos tendrán que pues rentar algo para el municipio o ustedes generarán las estrategias yo propongo varias cosas pero ustedes son los que definen muy bien algo pequeño consejero Álvaro Andrés sí lo que pasa presidente es que encuentro una incoherencia y es que el 27 de marzo la administración municipal publica lo siguiente la alcaldía de Tavio informa la boletín de prensa número 19 la alcaldía de Tavio informa a la comunidad que se están adelantando las gestiones necesarias para la ecuación del centro transitorio y bienestar animal que es de lo que está hablando el secretario de planeación de conformidad con lo establecido en la ley 1801-2016 a fin de canalizar la problemática del sector esto es especialmente atención a animales en condición de abandono entre otros y lo cual se espera tener en funcionamiento aproximadamente para el mes de mayo del presente año sí entonces pues ya que la administración se comprometió públicamente no solamente con nosotros sino con la comunidad espero que tengan claro de dónde van a gestionar los 600 millones y ya tengan los diseños estudios y diseños y demás y que ya estén casi que construyendo el centro de transitorio y bienestar animal porque salieron públicamente a comprometerse que lo iban a hacer en mayo del presente año entonces ahí les dejo para que quede la constancia en el acta señor presidente pues yo quisiera decir que pues para eso se necesita presupuesto entonces pues tengo que aprobar el imprésito muy bien señor secretario tiene el uso de la palabra el concejal Juan Manuel Sánchez del partido conservador colombiano gracias presidente muy buenas tardes para todos para el secretario y los demás miembros de la administración el asesor que nos acompaña en fin no definitivamente los retos para planeación si son muy grandes y seguirán siendo permanentemente o sea esto que usted nos acaba de decir de los tanques por ejemplo es un tema que no y definitivamente es el error que se le comentó y yo lo dije precisamente en la sesión cuando expuso el anterior secretario la circular por la que había sacado que esa no era una solución o sea los tanques se siguen haciendo o ponen tanques de ese tipo lo que si hay que definir es cuál es la capacidad de almacenamiento téngala como la tenga su almacenamiento debe ser mil litros o mil quinientos porque si no va a llegar un día en que un señor va a comprar diez tanques y los va a meter todos en su patio y ahí todos se queda el agua y otro tema sería cómo se alimentan esos tanques porque hay están instalando unos equipos directos a la red de acueducto que pues digamos que genera más presión para la vivienda de manera directa al tubo entonces descompensa la tubería pero pues yo sé que eso no es no es directa competencia suya pero si deben ustedes trabajar en estos nuevos proyectos y a lo mejor hacer un proyecto transitorio en donde se contrate un personal para hacer unas visitas en fin ahorita con este tema del censo que se está haciendo bueno no sé para poder determinar eso porque si no no va a haber agua que alcance no va a haber agua que alcance porque pues siempre es la como la teoría de acumulación que uno entonces quiere tener más agua entonces ah bueno aquí nos caben tres tanquecitos de cinco mil y ahí no es necesario entonces metámonos entonces eso me parece ahora por otra parte devolviéndome un poquito al tema que planteaba el concejal Juan Carlos y que para muchos es pues es preocupante y definitivamente es preocupante el tema de las explotaciones Banjo y Bernadero yo creo que nosotros debemos tener claro que queremos de eso porque no es simplemente que cumplan con el índice de ocupación porque porque en el acuerdo 16 de 1998 de la CAR que es digamos que donde se generan las determinantes ambientales para los planes de ordenamiento territorial municipal pues ahí dice explotaciones Banjo y Bernadero me permito leerlo las explotaciones que se desarrollen Banjo y Bernadero requieren el cumplimiento de las exigencias de la autoridad ambiental en cuanto a la ocupación del predio del predio los índices de ocupación serán entonces a área cubierta por invernaderos y usos complementarios 60% áreas de barrera perimetrales de aislamientos forestales 10% áreas de manejo ambiental y zonas verdes en un solo globo 30% lo cual indica que no es solo invernaderos sino esas áreas complementarias también oficinas y si pero en la medida que no me atrevo a decir que sea así pero que ellos le digan no tenemos muchos predios entonces pues completo el 60% en globo y que con el 60% pues seguimos con el tema de la actividad y de una serie de problemas conexos como los problemas sociales que también se han tocado o los problemas de la quebrada que tocaba el consejero Juan Carlos entonces yo creo que más allá de ir al 60% simplemente yo invito a los consejales y sobre todo a los consejales interesados en ese tema que tener una estrategia de trabajo y un objetivo hacia donde llegar porque no queremos que cumplan y cumplen y seguimos con los mismos problemas eso no va a cambiar nada que tengan englobado o no englobado el problema no es el índice de ocupación el último sino es que están desenglobados y no son solo ellos porque esto cobija todas las explotaciones bajo el Bernadero y entonces allí en Palo Verde que tenemos cultivos de 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 Aeromáticas tenemos un proyecto de de ambientalmente reconocido y premiado y todo eso pero que seguramente habría que revisar ese índice de ocupación entonces eso yo creo que iría un poquito más allá yo creo que usted es una persona idónea y juiciosa y sobre todo en un momento importantísimo para el municipio como lo es el tema del esquema de ordenamiento territorial entonces me alegra mucho que usted esté ahí y y pues ojalá pues pueda cumplir a cabalidad le recomiendo eso sí un poquito yo he sentido la presión y me parece bien recomiendo un poquito la rigurosidad desde la oficina de planeación para todos aquellos que quieren construir todo el mundo todo el mundo exactamente todo el mundo tiene derecho pero todo el mundo también debe cumplir yo ya le he hecho saber algunas cosas ojalá se haga algo porque eso genera cuando cuando hay unanimidad en el en la herramienta de la ley pues digamos si a todo el mundo se le aplica de igual manera pues hay tranquilidad pero cuando empieza al vecino sí y al vecino no pues entonces empieza todos queremos que nos que el rasero sea el más bajo entonces a él no le pidieron a mí tampoco eso y ahí empiezan y llegan pero como a él no a mí me tiene que aprobar entonces yo les recomiendo eso y seguramente generará mejores resultados hay muchas cosas que tratar muchísimas cosas porque la oficina de planeación pues tiene una una digamos una transversalidad con todas las otras entidades y el municipio tiene muchos muchos muchas necesidades primordiales seguramente por ejemplo aquí está el ingeniero José el tema de movilidad en el tema en urbano pues ojalá a través de esas licencias que generan parqueaderos porque definitivamente necesitamos que y si queremos apostarle un poco al turismo a Tavio está Tavio está ya en una bomba tenaz ojalá desde su punto de vista técnico la la ampliación de vías la creación de nuevas vías porque porque las necesitamos todos entonces es es eso tal vez en en agosto hacer un seguimiento a ese plan de desarrollo que también está en cabeza suya ese seguimiento al cumplimiento de los programas y proyectos porque yo sé que es mucho trabajo pero también sé que cuenta con un gran equipo en la oficina entonces lograr hacer un seguimiento porque ya estamos cuesta abajo y hay muy buenos proyectos plasmados en el esquema de ordenamiento territorial como usted lo dice yo sé que todos son recursos pero también hay que hay que pues mirar cómo se puede hacer el cumplimiento en el mayor porcentaje posible y que no pues me preocupa eso que que hablaba el el concejal Moscoso definitivamente yo también estoy en una reunión que un secretario habla de eso pero no es resorte suyo sino de esa secretaría y será un tema que trataremos semanas siguientes aquí en la en la corporación entonces era eso invitarlo un poquito a a esa rugorosidad a revisar en el tema en el tema de licencias ahí se me olvidó otra cosa creo que por esta en esta época van a empezar o ya empezaron la car la reglamentación de una micro cuenca de aquí del municipio que ha generado muchos problemas y que en esa cadena de problemas está involucrado planeación porque es una zona que tiene un alto índice de ilegalidad porque los acueductos los acueductos vereales de la zona pues no entregan más agua entonces esa es una herramienta y también invito a los concejales que nos hagamos partícipes ahí porque esos usuarios de la cuenca merecen tener el agua y el agua ahorita está en manos solo de unos acueductos de unos acueductos no yo no estuve pero yo pero le aseguro que estoy muy bien informado del tema y seguro que estoy haciendo las cosas por donde se deben hacer no pude ir pero me agrega que usted haya ido concejal porque el tema el tema es que todo el mundo tenga pueda tener derecho al agua y así se puedan legalizar el municipio tenga recursos y pueda desarrollar los proyectos eso yo creo que es lo más importante gracias bueno yo le quisiera hacer claridad en algo dentro de lo último que usted dice que se está estableciendo unos estudios para las micro cuencas y para todo lo del páramo de Guerrero y pues hay que ver una cosa que es inminente y que para nosotros es una limitante para todo el tema de legalización y desarrollo es tener un 66% de área de reserva por la resolución 0138 de la cuenca alta de Río Bogotá muchas personas ya han venido y se han acercado acá a decirme venga colabóreme con eso yo tengo derechos adquiridos he entrado en peleas constitucionales diría yo porque hasta me han nombrado la constitución derecho a la vivienda y demás y que usted los derechos adquiridos los refuerza en fin miles de temáticas pero hay que ver que es normativa ambiental pero pues habría que ser puntual con los temas no hay cosas que se puedan legalizar hay otras que no y pues entraríamos nosotros a revisar ese tema concejal y pues en cuanto a lo que me dice del plan de ordenamiento del plan de desarrollo yo también invité acá está el arquitecto Germán Rocha invité a que se hiciera también un seguimiento y que ellos también conocieran y que le hicieran auditoría no tengo ningún inconveniente y es un deber de ellos hacerlo bueno muy amable y con un cordial saludo a nuestro presidente del consejo territorial de planeación y entonces agradeciéndole ingeniero y esperamos tenerlo por acá nuevamente en el mes de agosto a ver en qué en qué vamos y lo que para terminar este punto lo manifestado por algunos consejales entonces nosotros como mesa directiva oficiaremos a la CAR para lo de las inquietudes y para invitarlos a ver si nos acompañan en alguna sesión en este mes para aclarar hartos puntos en el tema ambiental entonces muchas gracias ingeniero mucha suerte y mano fuerte y corazón grande porque no es fácil continuamos con el orden del día señora secretaria consideración y aprobación del acta número 024 de mayo 2 de 2018 se somete a consideración el acta 024 del mayo 2 del 2018 honorables concejales sigue en consideración el acta 024 que fue la del día de ayer y aprueban el acta 024 de mayo 2 se aprueba con 12 votos de los 12 concejales presentes continuamos con el orden del día proposiciones y asuntos varios se tiene una proposición radical el día de hoy por parte de la bancada cambio radical me remito a leer el honorable consejo de tabio con dinamarca en uso de sus atribuciones constitucionales y legales especialmente las consagradas en la constitución política y la ley 136 de 1994 y considerando que el consejo municipal aprobó el acuerdo número 006 de mayo 26 de 2014 por medio del cual se institucionaliza y se crea la orden civil al mérito como reconocimiento a la buena labor gestión y desempeño de ciudadanos en el municipio de tabio cundinamarca denominada orden al mérito Diego Gómez de Mena que la policía nacional ha desempeñado una labor honorable en el municipio de tabio con la seguridad y el orden público además de las campañas de prevención de sustancias psicoactivas en las diferentes instituciones educativas propone primero entregar en sesión plenaria del mes de mayo la orden civil al mérito denominada Diego Gómez de Mena como reconocimiento a la labor desempeñada por la policía nacional del municipio de tabio muy bien creo que hay demasiada claridad y más que en el mes de febrero estuvimos aquí con el con el comandante Berrío pues y por su buena labor que ha realizado últimamente con el municipio entonces muy claro se somete a votación la proposición concejal Álvaro Andrés Moscoso muchas gracias señor presidente yo voy a decir algo que sé que no va a gustar mucho pero bueno yo creo que cumplir con el trabajo por el cual a uno le pagan no es meritorio de recibir la orden al mérito que es la orden más importante que ha creado tabio para una persona que haga aportes más allá de lo que la obligación legal tiene porque entonces por ejemplo que nosotros asistamos al consejo a las sesiones daría lugar a una orden al mérito y que hagamos proposiciones también daría lugar a una orden al mérito y que el ingeniero José venga y nos acompañe daría lugar a una orden al mérito con don Diego Germán Luis Eduardo que nos está ayudando a grabar también una orden entonces yo honestamente creo que la policía si bien ha cumplido con su trabajo es como bien lo digo parte de su trabajo y no sé hasta qué punto cumplir con el trabajo de lugar a una orden al mérito o si estamos tan mal en este país que cuando alguien cumple su trabajo toca darle una orden al mérito y voy a poner un ejemplo y es que es como ir al cajero a sacar plata y felicitar al cajero porque le botó uno los billetes eso hace parte de las funciones de cada una de las personas entonces yo personalmente creo que la orden al mérito no puede terminar siendo dándole la orden al mérito a cada una de las personas que tenga cargos importantes en el municipio y por eso aunque creo que la policía nacional ha cumplido con su trabajo creo que anuncio mi voto negativo frente a la orden al mérito que se está proponiendo por los motivos expuestos anteriormente perfecto sigue en consideración la proposición hecha perfecto entonces se somete a votación la proposición hecha por el partido cambio radical por favor me levanta la mano los que están de acuerdo con la proposición hecha por el cambio por cambio radical por favor señora secretaria tome atenta nota se aprueba nueve se aprueba no 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 dos no más dos negativos no más y diez positivos diez votos positivos de los doce concejales presentes y dos negativos del concejal Jairo Borrego del concejal Álvaro Moscoso perfecto por eso Javier Díaz se retiró perfecto hay más proposiciones señora secretaria no hay más proposiciones entonces continuamos asuntos varios en varios quiero manifestarles que mañana tendremos la participación de la oficina de prensa y para recordarles a los que no han cumplido con el tema del comodato de las tablas hay algunos que los trajeron y los trajeron incompletas faltan cositas entonces por favor para que no se nos acabe este periodo grabable y no le hayamos no le hayamos dado cumplimiento a esto y la capacitación que se planteó en el día de ayer entonces quedó para de mañana en ocho días once de mayo después de las dos de la tarde con el concurso de la SAP correcto y seguiremos con una serie de capacitaciones aquí en el recinto por cuenta de la SAP perfecto y también hoy tuvimos la visita del colegio Minuto de Dios le vamos a abrir un espacio en una sesión a ver si contamos con el concurso de el padre Jaramillo creo que bueno perfecto llegó eso perfecto entonces básicamente eso recordarle proposiciones y siendo las seis y veintinueve y agotado el orden del día se ha terminado la sesión del día de hoy quedando programada la próxima para mañana viernes a las cinco de la tarde en el recinto del honorable consejo muchas gracias 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 gracias